Vamos a hacer el típico gorro de ochos que suméis eso, para hombre y para mujer. Lo primero que hay que hacer es medirte la cabeza. En mi caso, pasando por la frente, son 55. Entonces, estos 55 lo doblamos en 3 veces el metro para hacer un cálculo más o menos de lo que nos falta en el gorro. En este caso, me faltan unos 10 puntos. Os voy a recordar cómo se echan los puntos para empezar. Se coge en el dedo, pasas y lo echas. 3, el dedo. En mi caso, saldrán unos 60 puntos. Entonces, cada uno lo tenéis que medir. Ya está. Aquí los tenemos. Y es dividido en tres partes. Un pelín más. Pero bueno, si me sale grande, pues será para otra persona. La primera vuelta la vamos a hacer uno del derecho y uno del revés. Porque lo que vamos a hacer es punto de arroz. Unos dos o tres centímetros de punto de arroz. Entonces, es derecho, hacia abajo, lo sacas y revés. Es lo que se llama también el punto elástico. Y así hacemos toda la primera vuelta. Hemos hecho la primera vuelta, uno del derecho, uno del revés, uno del derecho. Como lo que queremos hacer que nos salga es punto de arroz, entonces ahora en la siguiente vuelta que nos toca, el punto va cambiado. Como tenemos una espiga, nos tocaría hacerlo del derecho. Pero como queremos hacer punto de arroz, pues lo vamos a coger del revés. Ahora el siguiente tenemos como una especie de nudito. Ese tocaría del revés. Pero como es punto de arroz, lo hacemos del derecho. La cosa es que lo hacemos al revés de lo que nos toca. Pero también es uno revés, uno derecho. Uno revés y uno derecho. Siempre al contrario de lo que nos toca. Estas espigas son del derecho, nosotros lo hacemos del revés. El nudito es del revés, pues nosotros lo hacemos del derecho. Esto en mi sitio, en mi lugar, que es Bilbao, se llama punto de arroz. Así haremos dos o tres centímetros. Pues yo he elegido hacer el punto de ochos. Pero se puede hacer con cualquier punto. Si has hecho una bufanda, pues aprovechas y haces el mismo punto. He hecho solamente como dos centímetros o dos y un poquitín de lo que sería el elástico. Que yo lo he hecho de punto de arroz. Luego he elegido el punto de ochos. Como tenía sesenta, pues son doce por cada dibujo. He empezado un poquito antes del ocho para que luego cuando cierre el gorro, pues la costura me quede ahí medio oculta, quede disimulada. Entonces, de alto, ahora he hecho en total unos doce y medio. Esto no es una ciencia exacta, influye en muchas cosas. El gordor de la lana, las agujas, etc. A mí, como veis, me gusta hacer con una más gorda que otra porque me parece que el punto queda de un tacto más agradable. Entonces, cuando ya tenemos la altura del gorro, que en esta ocasión he dicho que era un doce, pues ahora vamos a empezar a disminuir. Entonces, para disminuir, como yo he hecho punto de ochos, pues me viene bien disminuir justo cuando pasa el dibujo. Entonces, hago ocho puntos, según me toca, y ahora aquí, que me toca ya del revés, cojo dos juntos. Y así seguimos hasta acabar la vuelta. Pasando el dibujo del ocho, cogemos dos juntos. Si hemos elegido otro dibujo que no sea de ochos, pues más o menos cada diez puntos, cogemos dos juntos. De la forma en la que nos toque trabajarlo. Bueno, no hay que cambiar el dibujo porque si no se notaría. Entonces, si te toca del derecho, pues del derecho. En mi caso es del revés, entonces se cogen dos juntos y se trabajan como si fuera uno. Siempre pasando el ocho. Bueno, pues hemos quitado en la vuelta, siempre hay que quitar en la vuelta del derecho. Hemos quitado un punto nada más pasar el dibujo del ocho. Entonces, teníamos seis, ahora tenemos cinco. Y esta vuelta seguimos igual. Todas las vueltas del derecho, a partir de ahora, tenemos que quitarlo igual. Ya vamos a aprovechar a hacer el ocho, por si alguien no sabe cómo hacerlo. Luego, coges los tres primeros puntos y de los que están del derecho, con el imperdible lo dejas colgando. Entonces, los tres siguientes los haces como tocan del derecho. Y entonces coges los tres puntos con la aguja. Sacas el imperdible y los trabajas como tocan del derecho. Entonces, como lo que estamos haciendo ahora es disminuir, pues hacemos como hemos hecho en la vuelta anterior del derecho. Cogemos dos juntos, los trabajamos como tocan, que en este caso es del revés. Y ya está. Seguimos así. Bueno, hemos quitado en varias vueltas un punto siempre después de pasar el dibujo del ocho. Entonces, antes teníamos seis y ahora ya solo nos quedan dos. Pero tenemos que seguir reduciendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reducir dentro de lo que es el ocho. Entonces, hacemos los puntos de antes, cogemos los del ocho y cogemos dos juntos. Lo trabajamos, hacemos el que nos queda, pasamos las tres. Así hemos quitado un punto en la vuelta del ocho. O sea, el ocho lo hacíamos con seis y ahora lo vamos a hacer con cinco. Y como hay que darle la forma más rápida, pues también en el canalito del revés cogemos los dos. Y ahora pasamos otra vez al ocho. Escogemos los tres primeros. Los otros dos siguientes los hacemos juntos. El otro. Y volvemos a poner los tres. Y así seguimos de esta vuelta. Como veis ya se ha reducido muchísimo, pero hay que seguir, claro, tiene que acabar en nada, en diez puntitos o así. Entonces, seguimos. Ahora vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a reducir por la parte primera del ocho. Entonces, cogemos los dos primeros, los cogemos juntos. Y cuando llegamos al final, lo cogemos junto con el que va del revés. O sea, los dos primeros del ocho, juntos. Luego hacemos dos puntos, normal. Y el último lo cogemos del revés, con el punto que nos quedaba del revés entre medias de los ochos. Así hacemos que va quedando el canal. Los dos primeros del ocho, juntos. Los dos siguientes, trabajados como tocan. Y el último del ocho, cogido con el de el revés del canal. Así acabamos la vuelta. Bueno, ya más o menos veis que la forma ya casi, casi está. Entonces, ahora ya hacemos, cerramos, cogiendo todo el rato, dos puntos juntos. Todos van así, de dos en dos. Olvidándonos ya del ocho, y del canal, y de todo. Toda la vuelta de dos en dos. Hemos hecho toda la vuelta cogiendo de dos en dos. Como estábamos por el lado del derecho, lo trabajábamos del derecho. Ahora la siguiente, que también lo vamos a cerrar de dos en dos, como estamos por el revés, los trabajamos del revés. Entonces, los cogemos cerrando dos puntos. Toda la vuelta haciendo dos puntos de revés. Ya solo nos quedan seis, y seguimos haciéndole igual. Cerramos. Cogemos de dos en dos. Y ahora ya para cerrar, lo que es cerrar de verdad, se hace un punto, luego coges los otros dos juntos, y el primero que has hecho lo pasas por encima. Y ya está, estiras, porque luego por aquí pasarás el gorro, para que quede cerrado. Ahora solo falta coserlo, y ponerle los adornos que quieres. Pues ahora en el hilo que hemos cortado, que nos quede bien sobrado, para que no tengamos problemas y tengamos que hacer nudos. Juntamos el gorro así, y vamos haciéndolo en el dibujito. Que yo mismo nos lo pide. Bueno, a mí me lo pide, no sé si lo pide o me lo invento. Es metes, coges de un lado y del otro. Y le vas haciendo tú también el mismo, como si fuera el mismo dibujito que tiene el punto. No te preocupes en demasía, porque como está pegadito al ocho, pues va a quedar medio escondido ahí. Y de todas formas tampoco se nota.